¿Cómo pudo pasar algo así en el símbolo de la democracia estadounidense? El asalto al Capitolio por parte de seguidores fanáticos de Donald Trump ha desatado una cascada de críticas contra el presidente saliente y contra la actuación de la policía. El primero calentó el ambiente e invitó a los manifestantes a que marcharan hacia el Congreso para impedir que ratificara el resultado de las elecciones presidenciales. La segunda fue escasa y se mostró especialmente clemente con la turba. Lo cierto es que la policía del Capitolio no contaba con fuerzas suficientes ni estaba preparada para hacer frente a una multitud enardecida. Cuando saltaron las vallas y penetraron en el recinto lanzando químicos irritantes, muchos agentes simplemente se retiraron. Sin embargo, el asalto no fue ninguna sorpresa. Grupos radicales pro-Trump llevaban semanas discutiéndolo abiertamente en las redes sociales. El senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, se pregunta si hubo algún tipo de complicidad y exige cambios radicales en el cuerpo policial. Claramente necesitamos hacer serios cambios en la forma en que nuestra capital es defendida y necesitamos empezar a implementar esos cambios ahora. La responsabilidad principal de la insurrección, la violación de la capital, recaen los perpetradores, Donald Trump y sus habilitadores en el Congreso. El jefe de la policía del Capitolio presentó su dimisión y el de la policía de Washington ha pedido la colaboración ciudadana para identificar a los participantes en el asalto si los reconocen, entre la multitud de imágenes que ellos mismos difundieron. Son imágenes claras que permiten identificar a estas personas, así que le pedimos que llamen, ya sea aquí en el Distrito de Colombia o tan lejos como la Costa Oeste, llamen a su oficina local del FBI, identifiquen a estos individuos y hagámoslos responsables. La Guardia Nacional, que durante meses lidió sin contemplaciones con las protestas con frecuencia pacíficas del movimiento Black Lives Matter, no se movilizó hasta por la noche cuando Mike Pence accedió a la petición de refuerzos realizada por la alcaldesa de Washington. Trump la había ignorado. La jornada se cerró con cuatro fallecidos, tres por emergencia médica y uno por disparos de bala, una veintena de heridos y medio centenar de detenidos. Un día más tarde, el jueves, murió uno de los 14 agentes policiales que habían resultado heridos durante el asalto al Capitolio. Por decisión de la alcaldesa, en la ciudad regirá el estado de emergencia hasta el día después de la investidura de Biden y una valla reforzada protegerá el Congreso.